Dice Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, que de aquí hasta el año 2030 se perderán más de 800 millones de empleos por la tecnología, por el internet, por las máquinas y por la inteligencia artificial, 800 millones de empleos. Y el hecho es que de aquí hasta el año 2030, además de menos empleos, por simple crecimiento demográfico habrá más gente buscando empleo. Es decir, más competencia por menos empleos. Y como es lógico, por la ley de la oferta y la demanda, cada vez serán menores salarios. En este sentido, dos sugerencias. Primero, no te pelees con la tendencia. Súbete a la tendencia. Súbete a la ola del internet. Súbete a la ola de las tecnologías, de la inteligencia artificial y de los servicios. Segundo, desarrolla habilidades y cualidades que las máquinas, creo yo, de momento nunca podrán reemplazar. Piensa en esto. Los dueños del futuro serán los líderes, serán los que tengan influencia. Los dueños del futuro serán los dueños de las ideas, del capital y de la mentalidad empresarial. Los pobres de hoy son los que llegaron tarde a la era industrial. Los pobres de mañana serán los que lleguen tarde a la era de la información, de la innovación y de la influencia. Los dueños del futuro serán los que llegan tarde a la提 закlamar. Los dueños del futuro serán los que llegan tarde a la iniciativa. Los dueños del futuro serán los que llegaran tarde a la vida. Los dueños del futuro serán ellos. Gracias.